El daño que causan los productos chatar, y no sólo es el daño a la salud, que es el daño mayor, sino también a la economía, porque desde luego que sale más barata hacer las papas en la casa que comprarlas en las bolsitas. Ahí lo dejo de tarea, le quitan el aire, cuánto queda, lo pesan y luego agarran las papas de la central de Abasto, procuren no ponerle mucho aceite y a ver, hagan la prueba. Y luego las aguas industrializadas, aguas puercas algunas. Me decía un agente que cuando necesitaba pulir un metal, usaba un refresco, que no voy a decir su nombre, para sacarle brillo, imagínense cómo quedan los intestinos.